Vamos a dos minutos de la noche. El próximo 9 de junio en las elecciones europeas, algunos líderes se juegan sus liderazgos, otros miden sus fuerzas como PP y PSOE, pero hay otras formaciones que las van a afrontar casi a vida o muerte después de unos años donde han ido perdiendo todo el poder que habían conseguido en poco tiempo. Es el caso de Ciudadanos. Actualmente tienen ocho eurodiputados, pero las encuestas más generosas, como la del CIS, le dan solo entre uno y dos escaños. Hoy está con nosotros una de las pocas caras visibles de este partido. Él dice que no es político, sino que está en política. Es sin duda una persona muy conocida y muy respetada. Es abogado, ejerció como corresponsal de guerra y sobre todo le conocerán porque ha trabajado mucho en televisión y participa habitualmente como comentarista político. Lleva diez años como eurodiputado y concurre por tercera vez por Ciudadanos en esta ocasión como número dos. Javier Nath, buenas noches. Muy buenas noches. Y uno se pregunta, ¿cómo un hombre que lo ha conseguido todo, lo que ha querido, que ha triunfado en muchos ámbitos? Yo he querido ser pivo de baloncesto y no hay manera. Bueno, pero eso era un deseo. Un metro sesenta y seis. Eso era un deseo. Irrealizable. Pero ha triunfado en la abogacía, en el corresponsal de guerra, en la televisión, en muchos sitios. He tenido una inmensa cantidad de suerte. Es la verdad. O sea, yo he tenido una vida y sigo teniéndola y la seguiré teniendo. Estoy convencido que se fundamenta en algo que es tratar de ser libre a través de conocer y aprender y dudar siempre de lo que uno tiene como axiomas. En el momento en el que alguien se cree lo propio y se lo cree para toda la vida, lo que tiene en vez de creencias es sencillamente implantaciones que son falsas. Y le pregunto, ¿y cómo después de todo esto se mantiene en un barco que posiblemente vaya a naufragar? ¿Te das cuenta? Por algo que se llama creer en lo que uno cree y no en lo que a uno le interesa. Yo entré en Ciudadanos, primero como independiente, después como militante, dimití por la razón que en algún momento te explicaré. Y sencillamente porque yo he creído toda mi vida desde los muy remotos tiempos de la clandestinidad en el franquismo, en el Partido Socialista Popular. Yo he creído en tres puntos esenciales, que es la unidad, la solidaridad y la igualdad. Y en Cataluña esas tres cosas es muy difícil de mantener porque en Cataluña se plantea algo que es, incluso desde la llamada izquierda del Partido Socialista, digo llamada izquierda porque un partido que piensa que el federalismo o la situación tiene que ser asimétrica, porque uno no sabe, en fin, de qué magnífica nobleza descendemos en Cataluña, que merecemos un trato superior, perdón, distinto, que significa siempre mejor. Yo nunca he creído en eso, yo he creído en la igualdad, en la solidaridad y en la unidad y sigo creyendo ahora. Usted lo ha dicho, usted dimitió, se debaja de la militancia de Ciudadanos en 2019, también dimitió de la ejecutiva, digamos, de este partido. Era en aquel momento donde, bueno, entiendo que no estaba de acuerdo con las políticas de pactos de Ciudadanos, Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no, y ahora se vuelve a presentar por Ciudadanos no siendo militante de Ciudadanos. ¿No hay algo incongruente aquí en todo esto? Soy militante de mis ideas, y no precisamente de la creencia que hay que seguir el mandato del líder. Te pongo un ejemplo que es justamente las antípodas. Cuando Pedro Sánchez juró por la salvación eterna de su alma, junto con todos los ministros, entre ellos magistrados, que no habría amnistía porque era inconstitucional, eso es una estafa, porque en este momento está diciendo que es constitucional y habrá amnistía. No porque hay datos jurídicos técnicos que le han llevado a considerarlo, sino porque necesitaba siete votos de un fugado de la justicia. Y ha pactado con ese fugado de la justicia cómo va a ser no el perdón, que eso es el indulto, sino la eliminación del tipo delictivo, que es algo que jurídicamente es una monstruosidad. Es tal monstruosidad que cuando se produce la transición y uno de los grupos políticos de izquierda plantea que la amnistía se plantee en la Constitución, dicen, ¿cómo puede haber amnistía en una Constitución donde los delitos políticos desaparecen y quedan los tipos únicamente penales? En el Código Penal de la Democracia Socialista, realizado el Código Penal en el año 95 por Juan Alberto Belloc, el ministro de Justicia Socialista, se elimina la amnistía que figuraba en el Código Penal franquista del 61. Y se elimina la amnistía como forma de concluir la responsabilidad penal porque Juan Alberto Belloc, socialista, junto con todo su equipo jurídico y todos los juristas de España, entendíamos que carecía de todo sentido. Pero claro, cuando uno quiere tener el culo atornillado en la silla de la presidencia de gobierno, ese tornillo es suficientemente sólido para que las ideas y las promesas se bañan a frir puñetas. Usted le ha prometido atornillar su culo, perdón, por decirlo así, lo acaba de decir usted. ¿Otros partidos le han tentado con irse, como lo han hecho con sus compañeros, Adrián Vázquez al PP, Soraya Rodríguez, aunque ella era independiente a Izquierda Socialista, ha recibido muchas ofertas? Soraya Rodríguez es una mujer decente, que tiene todo mi respeto y todo mi afecto. ¿Adrián Vázquez no? Mira, Adrián Vázquez, te voy a decir, es un extraordinario asesor que fue asesor mío. Es un magnífico diputado y una persona extraordinariamente fiel, fiel a sí mismo. A sí mismo. ¿Le han ofrecido a otros partidos irse durante estos últimos meses viendo la deriva de Ciudadanos? A mí, por posiciones, son estas, son de otro tipo y esas me interesan más. Pero entiende, la fuga de miembros de Ciudadanos a otros partidos. Hombre, vamos a ver, yo cuando era niño había una canción que terminaba y al olor de las sardinas el gato ha resucitado. Yo a mí eso me parece una indecencia. O sea, cambiar de chaqueta sencillamente por algo que es la sombra más agradable en el árbol, más frondoso. Esto se llama una praxis cívica de lo que es la ética y es la práctica. Ustedes piden el voto también a los desencantados de la política. Sin embargo, estamos viendo esa fuga de votantes, de Ciudadanos que se van al PSOE, sobre todo al Partido Popular. ¿Cómo van a recuperarlos el 9 de julio? ¿Qué les van a ofrecer que no les hayan podido ofrecer ya? Pues mira, lo que creemos que es la verdad, mi verdad, la que yo tengo. Y te digo cómo funciona el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no es una antorcha dirigida por el Partido Socialista o por el Partido Popular. Son grupos. Y los grupos esenciales son tres. Que no tenemos espectáculo, que no montamos historias, que no sobreactuamos, que no hacemos teatro patético, que es lo que hay aquí en España. Es lo que se hace es trabajar y hay consenso y hay trabajo entre los socialistas, los populares y los liberales. Si nosotros no entramos en el grupo liberal en las próximas elecciones, te voy a decir quién va a entrar. Puigdemont. Carlos Puigdemont. Ahora mismo está en el no adscrito, ¿no? Bueno, está en el infierno. Bueno, pero digamos que está en el no adscrito. Es decir, quiero... Nada, no le hicimos eso a nadie. Si Ciudadanos no está en ese grupo de liberales, Puigdemont tiene mucha posibilidad de entrar. Y se haría con el liderazgo del grupo de los liberales en el Parlamento Europeo. Vamos a ver, con dos o tres diputados no te haces de liderazgo de nada. Yo aquí podría decir que nosotros éramos la vanguardia egregia y gloriosa. No es verdad. Pero te voy a decir algo que sí es cierto. Yo creo que hay que respetar al ciudadano y hay que tratarlo como si fuera sencillamente un objeto de comercio electoral. Cuando nosotros llegamos al grupo liberal, estaban los separatistas e independentistas del Partido Nacionalista Vasco y de Convergencia Democrática de Cataluña, que era fundadora, fundadora del grupo liberal. Los echamos por corruptos y convertimos el grupo liberal en un grupo profundamente anclado en lo que significa valores de respeto a lo que es la nación española y la identidad y unidad del Estado. Que está en el artículo 4 del Tratado de la Unión. El absoluto respeto a la identidad y a la unidad de los países miembros. Bueno, eso lo logramos con dos diputados. Es que hay veces que es muy importante tener la capacidad de variar algo. Lo que pasa, señor Nárquez, si su principal argumento para votar a Ciudadanos o pedir el voto es precisamente frenar a Puigdemont, tiene difícil venta porque es demasiado complejo. Pero hay otro que es mucho más sencillo. Yo no creo que tenga difícil venta porque si tú sabes que lo que tiene Puigdemont como propósito es reventar el Estado, pues estás defendiendo el Estado, que es lo que hacemos nosotros. Pero hay uno que es mucho más importante, que es el positivo. Y el positivo es que los grupos que negociamos, consensuamos, discutimos y después sacamos adelante las resoluciones y las leyes, es el grupo popular, el grupo socialista y el grupo liberal. Y evidentemente si en el grupo liberal está quien no cree en la unidad del Estado y quien lo que quiere es su propio pequeño paraíso y con un agravante, que en la resolución del 22 de octubre tuvimos una condena sobre la situación de las vinculaciones de Carlos Puigdemont con las intromisiones rusas. Párrafo que no fue votado por el Partido Socialista Obrero Español, porque en ese momento y todavía hoy necesitan los siete votos de Junts per Cataluña. O sea, el Partido Socialista en Europa, el ridículo que hace, no él, que hace hacer a la nación española, porque ellos estuvieron por levantar la inmunidad a Puigdemont, junto con nosotros y los populares. Pero cuando Pedro Sánchez necesitó los siete votos, después de condenar la intromisión rusa en Letonia, en Austria, en Alemania, en Francia, en Italia, al llegar a España, punto número 11 de la resolución de 22 de febrero de este año, el Partido Socialista votó en contra. Cosa que, francamente, yo te digo, ser militante no estar con el sentido común y la dignidad sodomizada por el líder. Usted fue militante del Partido Socialista, hablaba del Partido Socialista de Tierno Galván en su tiempo. ¿Qué queda de ese socialismo actualmente? ¿Comparte las críticas de Felipe González, de Nicolás Redondo, de Joaquín Leguina ahora mismo a Pedro Sánchez? Mira, hay dos tipos de socialista, el viejo socialista y el socialista viejo, que no es lo mismo. Hay socialistas viejos de 22 años, que son fieles de votos de Santa Nómina Bendita. Yo lo que conocí fue el socialismo de transición que pensábamos y creíamos, primero, en que había valores éticos esenciales, segundo, que no se podía jugar con un elemento fundamental, que es la convivencia, que no podíamos partir a España. Y en aquel momento, donde teníamos a Santiago Garrillo, que tenía sangre de la guerra civil y también de sus compañeros de la posguerra, donde teníamos a Farguer y Barne con la indecencia de haber sido el vocero del franquismo, el objetivo de los dos y el nuestro era avanzar hacia adelante y entender que la historia está para ser escrita, no para ser utilizada como un ariete en el cual la mitad de España está conmigo y la otra mitad es fascista o comunista. No es verdad. La democracia es tener un respeto mínimo por las ideas de los demás, no descalificarlos y algo que es fundamental, no aplastar el pensamiento con el sentimiento, no trabajar movilizando las tripas, despreciando lo que son el sentido común, la inteligencia. La política de las emociones, de la que tanto se habla ahora mismo. Es extraordinariamente útil. Sí, sí, sí. Es obscena. A algunos le viene muy bien. Pero es útil. A algunos le viene muy bien. Quiero preguntarle por un tema de actualidad de las últimas horas. Hemos conocido hoy que el juez informó a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno de que estaba investigada, y le informó antes de ese periodo de reflexión de cinco días que se tomó el presidente para analizar la situación y hablar de esa regeneración democrática. Usted es abogado. Sí. ¿Qué recorrido cree que va a tener el juez de Begoña Gómez? Yo fui abogado 48 años y medio, precisamente en derecho penal. O sea, que algo sé del tema. Hoy acabo de escuchar al señor Pachi López diciendo que como no ha declarado todavía no es imputada. Yo, francamente, hay cosas que a uno le abochornan. Y es que un ministro de España diga semejante mamarrachada. Portavoz, portavoz en este caso. Bueno, ministro portavoz o portavoz ministro, me da igual, archipámpano de las indias. Ah, bueno, lo ha dicho Óscar Puente, ¿no? No, no, Óscar Puente, bueno, ¿para qué contarte Óscar Puente? Es lo más cercano a un hooligan en versión ministro, el que también abochorna, porque en último término es mi ministro y es mi gobierno, aunque yo no esté de acuerdo con él. Pero decir que como no estás, aún no has declarado, la imputación es desde que el juez entiende que existen datos para la investigación. Antes era imputado, ahora es investigado. Esto es lo que yo conocí y practiqué durante 48 años y medio hasta que el ilustre jurista de desconocido currículum, que es el señor Pachi López, piensa lo contrario, sencillamente porque está manipulando y mintiendo. Cualquier abogado te dirá que eres imputado, es el que el juez te imputa y puedes tardar en tener declaración. Lo que tienes derecho es lo que ha hecho el juez. Inmediatamente decir usted es imputado, puede usted personarse. En consecuencia, y esto lo dijeron, se lo comunicaron a la señora Vegaño Gómez hace un mes y el día siguiente de que lo sabe, entonces el señor Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, presenta esta carta esperpéntica que ha sido el hazme reír de Europa y me vuelvo a sentir abochornado. No tengo claro si voy a dimitir o no, entro en un periodo de trascendental meditación para ver si en cinco días veremos sí. ¿Tú te imaginas que tú o yo, que estamos casados, le digamos a nuestra mujer, es que no tengo claro si me divorcio de ti o no, en centro de cinco días te lo digo. Las parejas también se toman un periodo de reflexión a veces. Sí, pero no de esta manera. O sea, hay que tener, y sobre todo porque eso coincidió con el conocimiento de la imputación. Esto es del 24 de abril. Y por lo tanto esto es una maniobra de diversión. Es una maniobra obscena y lo que requiere un ciudadano es que no le cuenten cuentos, que no le mientan, que no le manipulen. Yo estoy radicalmente de acuerdo con el reconocimiento del Estado palestino y estoy absolutamente de acuerdo con las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es magistrada, que habla del genocidio por parte de los israelíes. Pues claro que es verdad. Pero tú no te das cuenta la coincidencia donde una noticia trata de tapar la otra. Que además, sinceramente, como los españoles no somos especialmente imbéciles o así nos quieren tratar, tampoco traga. Pero no tragamos, otra cosa es que lo intenten. Antes de pasar a los periodistas que tengo aquí a mi izquierda, quiero preguntarle también por Francisco Igea. Ahora mismo es el único parlamentario que hay en este país que iba en unas listas de ciudadanos. Mira, Paco Igea es un buen amigo mío. No, quiero preguntarle, sin poder territorial, ¿qué va a hacer Ciudadanos? Estamos ante unas elecciones europeas, donde el problema no es Pedro Sánchez. ¿Se puede dar la circunstancia? Bueno, Paco Igea, Francisco Igea, que fue expulsado por Ciudadanos. Bueno, es una de las cosas... Es un diputado máximo y que en el resto del país no haya ninguna representación de su partido. Oye, cuando yo me convertí en parlamentario y gracias a esa presencia y al de otro diputado pusimos en la puñetera que haya convergencia democrática, éramos dos y veníamos de la nada. Y en este momento venimos de algo que acabas tú de decir desde el 2,2 del CIS, que el CIS miente como un bellaco, pero no en las partes bajas, miente en las partes altas donde impulsa al PSOE a través de una cocina, yo te diría que es una cocina de éxito, es una cocina que merece estrellas Michelin, pero en la parte de abajo, en la parte de abajo como no le importa, dice la verdad, y que en consecuencia si tú observas cuáles son los resultados de las últimas elecciones, en la parte de abajo, es que es verdad. Pero señor Hernán, un partido sin poder territorial, sin tocar el suelo, su supervivencia es mínima. Yo el suelo lo tengo acá y lo estoy tocando. Usted sí, pero yo hablo de su partido. Bueno, también, pero te repito, es que nosotros veníamos de la nada más absoluta y llegamos al resto de España, donde éramos una gente más o menos simpática, pero perfectamente desconocida. No hace falta poder territorial por una razón, estamos ante una circunscripción española, así como quien quiera votar al Partido Comunista en Soria no lo haga porque el voto está perdido en las elecciones generales, ahora quien quiera votar a un partido con unas opciones que no sean, vamos, que puedan ser limitadas, como pueda ser la nuestra u otras, ese voto cuenta porque se acumula con los votos de toda España. Y te repito, con el acuerdo y con el resultado del CIS, que es una encuesta de 8.500 encuestados, que es una monstruosidad, es una barbaridad. Las encuestas son de 1.200, 1.500, 2.000 a veces. Tenemos un diputado seguro y yo llego hasta aquí, me falta esto. Vamos a ver qué le preguntan los contretuos que nos acompañan esta noche. Guillermo Gravito. Buenas noches, señor Rourke. Yo quería preguntarle... Escúchame, somos colegas y yo cuando me llama señor, calibro que soy demasiado viejo. Vamos a tutearnos todos. Pues entonces, Javier, yo quería preguntarle, Ciudadanos ha desaparecido de Cataluña, que es precisamente donde tenía toda su razón de ser, es más, es donde era primigenio aquella esencia de decir creemos en la libertad y eso es lo que defendemos. Su última bengala puede que sea Europa, puede que sea que salga la cabeza de lista y que salga usted, pero haciendo autocrítica de por qué en estos años ha ido hacia abajo el poder de convocatoria en los urnas de Ciudadanos, ¿qué diría usted? ¿Por qué ha sido? Mira, yo te podría decir que es una conspiración judio-masónica bolchevique con una constelación astral. No es verdad. La culpa ha sido nuestra. Cuando en el año 2019 Paco Igea, Luis Garicano, Fernando Maura y yo propusimos que no podíamos presentar a España un gobierno Frankenstein y que habíamos nacido para evitar que los pequeños partidos, sobre todo nacionalistas o separatistas, los que niegan lo común, hicieran un gobierno Frankenstein, que es el que tenemos ahora y lo estamos padeciendo, teníamos que ir en coalición con el Partido Socialista y lo propusimos desde el planteamiento de que yo tenía claro que los principios de Pedro Sánchez eran bastante relativos, pero que tenía un fin que era ser presidente y con nosotros apoyando, siendo parte del gobierno, hubiéramos tenido un gobierno razonable. ¿Qué es lo que pasó? Que en ese momento Albert Rivera tenía la convicción de que en las próximas elecciones, porque el gobierno Frankenstein no duraría, que yo dije, claro que va a durar, Pedro Sánchez va a tracar con lo que sea y ha sido así, sería él el candidato alternativo a Pedro Sánchez y en consecuencia él sería el presidente. Por esa razón, aquí en Castilla, donde deberíamos haber ido en coalición con el Partido Socialista para acabar con el régimen del Partido Popular eterno y tantas historias de corrupción, fuimos con el Partido Popular porque no podíamos hacer coalición con el PSOE, para después presentarnos contra el PSOE. Eso a mí me parecía miserable, equivocado, erróneo y algo que he creído siempre. Para mí el éxito lo pongo de una forma muy relativizada. Hay un poema de Ruida Kipling que dice, trata al éxito como un estafador. Yo así lo he tratado toda mi vida. Estoy feliz cuando van las cosas bien, pero nunca me las creo del todo. Susana. Buenas noches. Usted que ha sido corresponsal de guerra, ¿qué le parece esa donación de 1.100 millones de euros a Ucrania para que compre armas para defenderse de Rusia? ¿Y si cree que defendernos de Rusia es ahora mismo el mayor reto que tenemos como europeos? No, hay muchos más retos. Mira, el reto estratégico, no solamente el reto militar. Yo estoy en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa. Y 25 años de andar salvando la vida porque me la jugaba, te da un punto de experiencia. Aborrezco la guerra, pero aborrezco mucho más estos pacifistas de Pandereta que piensan que para evitar la violencia lo que hay que hacer es no incrementar la defensa legítima. La defensa legítima. Y en consecuencia, Ucrania necesita la defensa porque nos estamos defendiendo de la fractura de la legalidad internacional que en último término es la paz por parte de la invasión rusa. En este sentido, te voy a decir algo que aparentemente puede ser complementario o diferente en algún caso. Lo que no podemos hacer es mantener indefinidamente una situación sin darle una solución. Yo te voy a hacer un planteamiento. ¿Cree alguien que es posible derrotar a Rusia? Yo deseo que Rusia sea derrotada, pero derrotar a una potencia atómica es imposible porque en ese momento te lanzarán, aunque sea un misil táctico con pocas víctimas, pero para señalar, hasta aquí se tiene que llegar. Tenemos ahora un problema del que no se habla absolutamente nada, que es el problema de Taiwán. Se le está mostrando a China que con un arsenal atómico se puede realizar una política de hechos consumados y para auxiliar a Taiwán habrá que romper el bloqueo naval que ya lo han realizado en las últimas maniobras militares, que son maniobras de paz, pero ya sabemos lo que son, o bien a través de un puente aéreo que es absolutamente imposible suministrar un armamento a una nación en esta situación. Yo he estado en el estrecho de Taiwán y en los peñones que están a pocos kilómetros de la costa china. La situación de Kemoy, de Matsu, de los diferentes peñones que hay allá, es una situación que es ríete tú de Perejil o de Ceuta o de Melilla. Es que ves la ciudad de cuatro millones de habitantes que está enfrente, está al alcance de un tiro de piedra. Tenemos que tener un extraordinario cuidado. Y después hay una cuestión que es fundamental. La autonomía estratégica, también evidentemente industrial, significa, y te voy a dar un dato de la que la gente no habla, el 80% del litio hoy está en manos chinas. El 85% del tratado del litio está en manos chinas. Las baterías eléctricas necesitan litio. Vamos a pasar de 40 camellos o dormedarios, que son los dormedarios del petróleo árabe, a un solo dragón. Esa dependencia estratégica es peligrosísima. Y no hablo de confrontación, hablo del reto estratégico que significa China. Oscar. Hola, Javier. No me lo tomes como que te quiera jubilar, pero si el 9 de junio Ciudadanos no saca escaño, realmente la única encuesta que da escaño a Ciudadanos es a que no se cree nadie, la del CIS. ¿Qué vas a hacer después del 10J? Una persona con esa verborrea y esa capacidad como tú, ¿a qué te vas a dedicar? Esa es una cuestión. Y segunda, ¿qué va a pasar en Cataluña? ¿Qué debería ocurrir, mejor dicho? Mira, yo deseo con toda mi alma que lo que dice Pedro Sánchez, que el procés ha terminado, sea verdad. Pero claro, si el ciudadano del procés, no de Ciudadanos, sino el señor Puigdemont, el fugado, dice que lo va a volver a repetir y su partido lo dice, y es el segundo partido de Cataluña, por encima de las pías declaraciones de Pedro Sánchez, está la realidad del amnistiable. Y, en consecuencia, el procés no ha terminado. Al procés le acaban de dar una bocanada de aire. Mira, a Puigdemont, en el Parlamento Europeo, estaba en el Gallinero, en el Quinto Pino. No le hacía caso ni a él ni a Comín, ni a la otra diputada, eran tres, nadie. No lo recogió ningún grupo político, no lo admitió nadie. Cuando Puigdemont comienza a tener relaciones con Pedro Sánchez y el secretario de organización, el número dos del PSOE, se reúne con el fugado y con sus abogados y los abogados del PSOE, negocian y pactan la amnistía, que es una indecencia. En ese momento yo empecé a ver a Puigdemont rodeado de una enorme cantidad de periodistas. Quien ha resucitado a Puigdemont son los siete votos que necesitaba Pedro Sánchez para seguir siendo presidente. A Pedro Sánchez España le importa un diablo, lo que le importa es su presidencia. Sobre su futuro, que vamos un poco más del tiempo. ¿Qué va a pasar el 10 de junio si no consigue entrar en el Parlamento Europeo? Pues las consecuencias del 9. Y te digo algo. El CIS, arriba, te lo digo, manipula. Bueno, esto lo dice todo el mundo porque no hay más que verlo. Por abajo dice la verdad, te repito, tenemos un diputado ya y yo hasta aquí. ¿Y por qué no ha ido usted de número uno, que es más conocido, una cara más reconocida que Jordi Cañas? Porque yo no soy militante. Yo juré a mí mismo que yo era fiel a mis principios, pero que las estructuras políticas hay un momento en el que hay que tener una sana desconfianza, lo cual no significa negarlas, porque la política o te ocupas de ella o la política se ocupa de ti. Y en ese sentido yo me encuentro extraordinariamente cómodo en Ciudadanos, al mismo tiempo que digo que Soraya Rodríguez, que no está en el partido, que estuvo en el grupo político, es mi amiga a la que respeto y a la que considero una mujer decente. Que es lo mismo que digo de Paco Igea. ¿Pasa que son dos personas que han cambiado de partido? Paco Igea, UPyD, Ciudadanos, a la Izquierda Socialista. Antes ha criticado a esos que hacían esos movimientos, sin embargo a Soraya Rodríguez y a Paco Igea le salva. Pero por una razón, porque son gente decente, que no han buscado el sol que más calienta, han buscado ubicarse, porque entienden que en Ciudadanos, como independiente una y militante el otro, que fue expulsado de una manera que me pareció lamentable, porque una persona de la calidad humana y política de Paco Igea, no puede estirarlo por la borda. Pero eso vencía a unos momentos en los cuales el partido estaba en unas manos que francamente ya sabemos lo que son. Javier Arnar, gracias por estar aquí. Vamos a ver si de pecho para arriba se salva, usted de aquí para abajo será por salvado. Y si no, no pasa. Y si no, le seguiremos viendo seguramente en el ámbito televisivo seguro. Mira, yo no he tenido nunca ni ambición ni miedo. He dicho siempre lo que he pensado. Me puedo equivocar y estoy dispuesto a reconocer el error, porque para mí los debates de televisión, lamentablemente la mayoría de los casos son rebates, donde lo que haces es no escuchar, sino ver lo que dice el otro para decir lo contrario. Te voy a invitar a que venga por aquí, porque aquí son distintos. Pues lo voy a hacer y te digo, en un debate como tiene que ser, tienes que escuchar y aprender para algo que puede ser. O te han cambiado el criterio en algo que puede ser, o te ponen en duda. Y la duda es fundamental para seguir buscando la verdad. Y uno, para ser libre, tiene que tener la capacidad de criterio. O sea, pensamiento por encima de sentimiento. Por eso usted no es político, sino que trabaja la política, como decía al principio. El ser y el estar en español es muy importante. El tuvi en inglés, los ingleses nos enteran. Pero ser es constitutivo. Estar es estar en tránsito. Yo he sido toda mi vida corresponsal de guerra, periodista, abogado, viajero, escritor en algo, siete libros, buceador y amigo de mis amigos y mis amigas. Muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Feridones. Feliz. En Castilla y en Televisión. Gracias. Muchas gracias.